¡Buenos días, Sofía! ¿Eh? ¿Cómo duermes? ¿Eh, amor? ¡Princesa! ¡Princesa, levanta, mi amor! ¿Estás durmiendo? ¿A qué manera, mi amor? ¡Levanta! ¡Princesa, levanta, mi amor! ¡Princesa, levanta, mi amor! ¡Princesa, levanta, mi amor! ¡Ese bicho me ha venido a buscar! ¡Como que hace mucho no me había visto! ¡Como que hace mucho no me había visto! ¡Mi amor! ¿Qué tiene en el labio? ¡Ratac, ¿de? ¡Ratac, ¿de? ¿No? ¡No! ¡Mira su carita! ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? ¡Mira, hoy vamos a ver que parece que mi mujer se ha animado a hacer algo de comida ecuatoriana! ¡Vamos a ver qué está haciendo hoy! ¿Vale? ¡Segundo! ¡Hola, cariño! ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Cómo se llama? ¿Yapingacho o la pingacho? ¡La pingacho! ¡Wow! Un tipo de comida ecuatoriana! Sí, bueno, hace mucho que me estás pidiendo pues a ver cómo me queda y si me queda. Yo veré tutoriales por YouTube. Hay unos tutoriales de los chicos ecuatorianos que lo hacen muy bien. Que el anterior vez lo compartí. Sí, está muy guay. Lo hacen mucho más fácil. Dentro de la cocina ecuatoriana es difícil porque tiene muchos ingredientes. ¿No? Sí, sobre todo. O sea, lo que yo he hecho antes de ver esos tutoriales era caldo de bola. O sea, ¡Dios mío! Dos o tres horas estaba yo allí haciéndolo. Y ves, los chicos tienen un vídeo de cinco minutos y... A ver, evidentemente no se ve como elaboran y tal, pero la coacción tal como lo hacen es perfecta. Así que soy fan de esos chicos. Muy bien chicos, sigan subiendo el vídeo. Sé que está muy bueno. Sí, sí. Así se anima mi mujer a hacer cosas. Más cosas. Ah, vale, vale. Según como lo digas... Y por aquí, mientras estamos grabando vídeo como estamos cocinando, os explico que una de vosotras, que sois pocas pero muy fieles, gracias a vosotras, gracias por ser tan activas. Y claro, como yo lo dije, yo perejil y cilantro siempre congelo. Lo que hago es lavarlo bien, por favor, y revisar si hay... O cuando ellos sacan y venden, hay muchas hojas que no son comestibles. Entonces, la revisáis, la laváis bien, porque hay mucha porquería y os puede hacer daño directamente, ¿vale? Sin saber la hierba que podemos ingerir. Entonces, la hago corto por la mitad, pero hago una cosa así. Así. La mezclo. Luego, al momento de sacar, que no tenga solo las partes de estas, porque esto tiene un buen sabor, sino las hojas también. Y va a la bolsa hermética. Y cuando necesitemos, la sacamos, vamos rompiendo y ya está listo, ¿vale? Y conserva el aroma de cilantro que me encanta. ¿Qué haces, Gu? No. ¡No! 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 Jugando con los torres, Eife. ¡Seis! ¡Seis! ¡Oh! ¡Guau! ¡Mirad! Mis formitas de... Para recortar las galletas, como la tiene ahí tiradas, está jugando también. ¡Mam! 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 ¡Meicina en el video! Me tengo un buen semana. ¡Mam! Y que pasen bien! No, no os olvidéis, si os ha gustado el video, suscribiros. Así... no os animáis a grabar más cosas. ¡Mam! 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 Gracias por ver el video.